...de otro lado, Benítez, solo, 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 solo. Allí está para pegarle Benítez para el segundo gol. ¡Gol, Ortiz! ¡Gol! 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 ¡Granate Jorge Ortiz, el marciano! Venía Benítez acompañando, venía Costa acompañando. ¡Libre estaba Ortiz para pegarle! Señoras y señores, lo da vuelta Lanús. Festeja el granate Jorge Ortiz, el marciano. Ahora Lanús le gana 2 a 1 a Godoy Cruz. Era a favor de...